¡Hola, Junior B! ¿Cómo estás hoy? Espero que estés felices y bien. Hoy es Wednesday, el 8 de julio. ¿Y qué es el día de hoy? ¿Es un día lleno? No, 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 no. ¿Es un día lleno? Sí, lleno y lleno. Bueno, hoy es lleno y lleno. ¿Y qué tenemos acá? ¡Hola! Happy Winter Holidays. Hoy es nuestra última clase. Y después tenemos dos semanas de Holidays, de vacaciones. Muy bien. Para eso, vamos a hacer la clase de hoy, ¿sí? Unidad 7. Vamos a trabajar con estas pages. 54, 55 y 56. Y tenemos las Holiday Homework, que son las tareas de las vacaciones, ¿sí? Vamos, del Activity Book nos quedan dos hojas, dos páginas, perdón. Page 52 and page 53. Ejercicio 9, ¿sí? Aquí, ¿sí? Page 52. Ya empiezo clicando esto para que preste sumamente atención, ¿sí? Ok, van a quedar las dos páginas de los temas que hoy voy a desarrollar. Yes, 52. Yes, and 53. Vamos a hacer este Listening en clase. Y después te va a quedar hacer vos, yes, la parte de abajo. Completar con There Is y There Are, que es lo que vimos la clase pasada, pero seguimos practicando hoy, enfatizando ese tema, ¿sí? Con respecto al cuadernillo, que es este, el que tus papis, mamis, ¿sí? Fueron a comprar, ¿sí? Vamos a hacer solamente las páginas que pide la teacher. No más cosas porque nosotros tenemos que seguir trabajando después según nuestros planes de clase. No te copes, no hagas todo lo que es todo el cuadernillo, ¿sí? Solamente vamos a trabajar con la página. Seis, six. Page six. Wait a minute. Page six. Yes. Vamos a complete esa frasecita. Y después, hello, my name is fulanito. Y me voy a dibujar ahí. Te vas a dibujar vos, ¿ok? Then we go to page nineteen. Page nineteen. Reach and color. Reach there and color the clown. ¿Ves que dice color ahí? No es que está mal escrito, sino que está justo. Este ejercicio fue sacado de un libro. The American English, ¿sí? Está escrito. Pero el ejercicio era muy bonito. ¿Sí? Ok. Twenty four. Page twenty four. Yes. Who are they? Ok. Vamos a escribir. This is Joker's brother, father. Ok. Is it clear? Then page twenty five. Yes. Ok. This is Rich's father. This is Rich's sister. This is Rich's grandfather. Acordate que acá tenemos, empezamos primero y tenemos el ejemplo con la primera frase. This is. Ok. And then page twenty six. Yes. Solamente estas páginas. Ok. Is it clear? Draw your family. Dibujo mi familia y acá voy a escribir abajo. This is my family. My mom is María. My father is José. My brothers are Christian and Adrián. And my sister is Liz. Eso sí, yo tendría que dibujar mi familia. Yes. Ok. Yes. Ok. Good. Hasta ahí. Y después, ¿qué te pide? Entonces, tenemos dos pages del activity book y estas one, two, three, four, five pages del cuadernillo de Junior B y estudiar toda la lista de verbos. Y después terminás repasando la listita de verbos. Ok. Bueno. Muy bien los activities que me mandaron. Ojo solamente. Evidentemente, Isa, cuando tenemos he or she, el verbo like va con ese, ¿sí? Lo bueno, bueno, que ahora pueden, que tienen las clases cuando se dieron los temas. Entonces, cualquier duda o algo que no recordás, lo podés volver a ver esto. Cuando la teacher dio he likes, she likes. ¿Se acuerdan que di con todos los personajes, sí? Que empezamos a decir qué comida les gustaba a cada una. Estaba, muchas princesas había también. Y cuando decimos he, she o he, decimos doesn't like. Yes. Doesn't like. Que no le gusta. ¿Está? Is it clear? Yes. Ok. Y cuando decimos doesn't like, el verbo nos lleva a ese, porque está en la palabra doesn't, ¿está? Y cuando queremos preguntar, decimos, does he like bananas? Yes, he does. Does she like apples? Yes, she does. Does he like chicken? Yes, he does. Does she like hot dogs? Yes, she does. Ok. O no, she doesn't. Pero, preguntamos, para preguntar con have, has got, has your mother got a car? Has she got long hair? Has she got a big nose? Has she got a big mouth? No, she has got. Porque cuando estamos diciendo she has got, she has got, estamos diciendo ella tiene. Cuando o el, acá siempre he or she. ¿Sí? Decimos, she or he hasn't got, no tiene. Y después, en pregunta, tiene que ir primero el has adelante. Has she or he got tal cosa? Has she got a big nose? Has he got small eyes? Yes, is it clear? Has she got long hair? Yes, she has. No, she hasn't. ¿Está? Así que, a prestar en esto, quiero que presten atención, ¿sí? Yo, eh, les mandé los activities corregidos. Ni bien esté en la corrección de videos, voy a ir enviando. Así que van a ir recibiendo en el transcurso, ¿sí? De estos días, ¿ok? Otra cosa. Otra cosa. El tema es el siguiente. Vamos a hacer una cosa con el tema de los, eh, de las libretas de calificaciones. En estos días te van a ir, le va a ir llegando a tu papá y a tu mamá, ¿sí? Y la libreta de calificaciones, ¿sí? Tu libreta de calificaciones a su WhatsApp, ¿está? La versión digital, ¿sí? La versión papel, nosotras también la tenemos, la tenemos a la versión papel, te la vamos a dar cuando nos volvamos a ver. Pero ahora te mandamos la versión digital, ¿está? Así que esperen porque les va a llegar, les va a llegar su, eh, les va a llegar su libretita, ¿está? De calificaciones. Is it clear? Good. Yes. All right. Well, shall we go to the notebook? Yes. Y mientras que la teacher va preparando las pictures, vas a poner la fecha en, put the date, pages 54, 55, and 56, ¿sí? ¿Ok? Del classbook, ¿sí? 54, 55, and 56, ¿sí? La fecha, ¿sí? Please put the date. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. No. 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 Ahí estamos, ¿ok? No borro esto porque esto es lo que le tengo que mandar. Así que voy a usar esta parte de la pizarra, ¿ok? ¿Cómo decíamos, cómo decimos hay? Muy bien, ahí en casa me contestaste. There is, cuando hay una cosa, muy bien. Y cuando hay más cosas, there are. Yes, there are. Yes. Ok, good. There we are. Ok, so remember, there are houses. There are houses. Repasamos el vocabulario de la clase pasada. There are trees. There is a river. There is a river. ¿Qué es river? Muy bien, río. Yes, well done. There are mountains. There are mountains. Yes. 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 There is a forest. There is a forest. Yes. Un bosque. There is a forest. There is a field. There is a field. Yes. Is it clear? Mountains. Mountains. Yes. Ok, so pay attention now. There is a plane. Pay attention. There is a plane. There is a car. There is a boat. There are two cars. There is a bus. There is a plane. One, two. There are three boats. Yes. Ok. There is a lorry. There is a lorry. There is a tractor. Yes. There are one, two. There are two cars. There are two planes. There are two. No, there is one lorry. There are two tractors. There are one, two, three planes. ¿Notas cuando la teacher dice there is? Dice there is a plane. There is a car. There is a car. There is a bus. There is a car. There is a boat. Yes. There are. ¿Y cuándo voy a nombrar muchos digo there are? Y no pongo la. Yes. There are two cars. There are two boats. Yes. There is a lorry. There is a bus. No digo bus, eh. There is a bus. Yes. Is it clear? There is a boat. There are two boats. Is it clear? So, this is what we have here. Are you ready? Vamos juntos. You repeat after the teacher. Yes. There is a boat. There is a boat. There is a plane. There is a lorry. There is a car. There is a bus. There is a tractor. There is a boat. Vamos con dera. There are two cars. There is a bus. There is a bus. Perdón. There are a lorry. Okay. There are two boats. Um, bla, bla, bla. There are two planes. Okay. Is it clear? Good. Well done. Right. Y acá la teacher te puso para volver a recordar en tu foto pizarra. There is a singular y there are a para plural. Yes. How many are there? ¿Cuántos hay? Y tenemos todo el vocabulario, ¿sí? There is, acá te voy a poner más chiquitito. There is one car. There are, there are, two planes. ¿Y qué le agregamos a los plurales, a los sustantivos singulares? Le vamos a agregar la S. A ver. Yes. Vamos de nuevo por la. Vamos a ponerlo en la piche. Yes. ¿Ok? Porque si no, no, me vas a ver lo que quiera anotar en la pizarra. Ok, tenemos. Dictamen of means of trumpet. Can you tell? Vos decides de casa. Car. Bus. Yes. Tractor. Boat. Yes. ¿Qué más había? Plane ya está. No. Plane. Yes. Lorry. Muy bien. ¿Quién se acordó del camioncito? Lorry. Yes. Ah, 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 ah. Bus. One, two, three, four, five, six. One, two, three, four, five, six, seven. Ah, train. Train. Choo, choo. Ok. Ok. A car, a bus, a tractor, a boat, a plane, a lorry, a train. Ok, acordate. There is a. There is a car, there is a bus. Yes. Ok. Y ahora vamos a hacer toda la parte plural. Cars. Escribo de nuevo. Bus. Tractor. Boat. Plane. Dictame en casa, eh. Lorry. Pip. Atención. Train. Y ahora lo hago plural. Ok. Buses. Tractors. Boats. Planes. Lorry. Trains. Ok. Memorizate. Este que termina con Y va a pasar así. Lorry. Yes. Buses. Ok. Y ahí voy a usar there are. Hay para muchos. Yes. Ok. There are cars. There are buses. There are tractors. Pueden ser two, three, four. There are planes. There are lorries. Yes. Is it clear? Yes. Ok. Ok. Yes. Ok. Good. So pay attention now. Que te quede claro la parte de plural. ¿Sí? Acordate. Cómo pasa la palabra lorries. Esos serían los diferentes y bases. El resto tiene la S normal. Are you ready? Bueno. Vamos rapidito. Ahora, primerito, vamos a hacer una actividad en el Activity Book. And listening. Page 53. Yes. Ok. Page 53. Del Activity Book, vamos a hacer este listening. Yes. Ok. Are you ready? Good, good, good. Good day. Muy bien, muy bien. Se pone la fecha siempre. Well done. Activity Book, Unit 7. Exercise 7. Listen and draw. Activity Book, Unit 8. Activity Book, Unit 11. Activity Book, Unit 7. Exercise 7. Listen and draw. There are two boats on the... Wait a minute. Wait. So, pay attention here. Yes, okay. We have a boat. We have a train. We have a lorry. We have a plane. We have mountains. ¿Qué tenemos? Mountains. We have a lake. Yes, okay. And we have a field. Yes, okay. Atención. Pay attention. There are two boats on the lake. The... Exercise 7. Listen and draw. There are two boats on the lake. Two boats on the lake. Two boats. There's a tractor in the field. A tractor in the field. There's a train on the mountain. A train on the mountain. There are two planes in the sky. Two planes in the sky. What is the sky? Cielo. Muy bien. Yes. All right. Acordate que vos lo podes repetir. Lo podes pausar. Porque vos estás dibujando en tu casa y tenés el video y lo podés pausar. Dibujás, pausás y dibujás. La idea es hacerlo rápido. Porque es un drawing dictation. Yes. Okay. Good. Ahora sí cerramos el activity book. Yes. Bueno, lo tenemos abierto porque la ticha va a explicar la tarea después de terminar el book. Yes. No problem. Yes. Let's go to page 54, 55, and 56. From the class book ahora, eh. Page 54, 55, and 56. Are you ready? Ahora sí va a traer la tarea. La tija, un ratito. Chair. Well done. Has your mother got long hair? Yes, she has. Oh, no, she hasn't. Does she like bananas? Yes, she does. Oh, no, she doesn't. Okay. Good. Well, so, listen and repeat. Listen and repeat. Yes. Okay. Are you ready? Repetimos las palabritas más todavía si son las palabritas nuevas. Track 3.7. Pupils book, unit 7. Exercise 6. Listen, point, and repeat. One. It's a car. It's a car. Two. It's a lorry. It's a lorry. Three. It's a bus. It's a bus. Four. It's a plane. It's a plane. Five. Five. It's a tractor. It's a tractor. Six. It's a boat. It's a boat. Seven. It's a train. It's a train. Ok, and now we go to page 55, listen and point First of all, listen and point And then say, vamos a decir, picture 1 o picture 2 Picture 1 o picture 2 Ready? Right, right, right There we are Track 3.9 Por favor, cuando le llegan los videos, así como el activity book, todas las correcciones La idea es siempre mirar lo que me mandan corregido Porque si yo dejo, nada más, ay ya me corrigió ya No, miro lo que me corrigen, ¿sí? Miro lo que me corrigen Y después, ¿qué otra cosa hago? Abro los comentarios que tengo cuando me corrigen el video Porque el video, yo no le puedo poner dos rayitas, un tico, una cruz Sino que hago todo un comentario sobre las preguntas que hiciste mal Si te equivocaste con Hashi Got, con Das He Like, ¿está? Entonces, por favor, lee los comentarios de las correcciones que mandamos Así se mejora esa parte que se tiene que mejorar Si es que hay algo que mejorar, ¿sí? Y si no, seguimos para adelante súper bien Yes Book unit 7 Exercise 8 Listen and point And then one or two Then read and say one or two There are four tractors There are four tractors Four tractors There are three planes There are three planes There are two planes There's a river There's a river There's a forest There's a forest There are mountains There are mountains Track 3.9 Now we'll say one or two Pupils book Unit 7 Exercise 8 Exercise 8 Listen and point Then read and say one or two There are four tractors Picture 2 There are three planes Picture 1 There are two planes There are two planes Picture 2 There's a river There's a river Picture 2 There's a forest There's a forest There's a forest There's a forest Picture 2 Okay, right So now I want you to go to listen to a story Are you ready? Yes, yes, yes There we are Track 3.13 Track 3.13 Pupils book Unit 7 Exercise 10 Listen and answer Posted it in your book Yes, yes Here's the train, Nikki Good, Mickey I like trains Hi, Mickey Hi, Minnie Jump on Look, there's a river Look, there's a river Yes, and there are three boats Look, there's a mountain And there's a forest Oh, yes This is fun There are fields And there's a tractor Look out, Goofy There's a cow Stop the train, Goofy Well done, Goofy Alright, so pay attention now Look, there's a train There are three boats There's a train There is a river There is a cow In front of the train There's a forest And there's a cow Look out Vamos a subrayar O redondear O pintar La palabrita Look out Goofy Yes Look out Be careful Yes, okay Is it clear? Good Cierro esto Ahora me voy Un ratito Ya te dejo libre Para que disfrutes De tus holidays Yes Okay So pay attention now How many? How many? So pay attention now ¿Qué te pregunta la DJ? Muy bien, ¿cuántos hay? How many cars are there? There are two cars. How many planes are there? There are two planes. How many buses are there? There is one bus. How many boats are there? One, two. There are two boats. How many boats can you see? One of three. One, two, three boats. There are three boats. How many tractors can you see? There are two tractors. How many lorries can you see? How many? Repeat. How many? How many lorries are there? There is one red lorry. Is it clear? Okay. Practicatelo en casa. Vos sabés que podés ver el vídeo siempre que vos quieras volver a practicar. Yes? Okay. Holiday home one. Yes? Qué buenas las vacaciones. Okay. Page, 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 page. Fifty two. Find and circle. Yes? Voy a encontrar el means of transport. Puede que esté, tenés que buscar plane, lorry, bus, encuentro y escribo. Yes? Okay? And then find six differences. Hay six differences. And write. Y después vas a encontrar las diferencias primero y después poner A o B. There are three boats. Vas a buscar en qué picture hay three boats y vas a poner picture A. Y aquí, como te explicó hoy la teacher, vas a poner L. Acuérdate que todo lo que diga E, E, O es una pistita. Vos ya vas a saber que es there is porque es singular y todo lo que tenga to, ¿sí? O la S quiere decir que es there are plural. Yes? Okay? Lo del cuadernillo. La teacher ya lo explicó. Solo las páginas que tengo ahí. Y ahora te despide este snowman y te dice Happy Holidays. Acuérdate que te van a llegar en estos días, ¿sí? Te va a estar llegando la libreta digital, tu libreta de calificaciones al WhatsApp de tu mamá o papá. Muy bien han trabajado. A apuntar energía para trabajar la segunda parte del año. Y hasta aquí llegamos. Y muy buenos resultados. Felicitaciones, Junior B. Bye, bye. See you next class. Happy Holidays.